Música Bueno queridos amigos de mi San Alejo Quiero contarles, bueno, bueno, antes que nada Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Depende del lugar y el momento en el que usted encuentra Mire, le vamos a contar una cuestión que pasó aquí en San Alejo Vamos, una encuesta que se hizo, una encuesta ¿Por qué se hizo? Por la depresión tropical que acaba de pasar La pregunta que hicimos fue Por favor diga, ¿qué opina de la escasez de alimentos en el resto de San Alejo? Mire los resultados, qué curioso va Los resultados, los resultados Son los resultados que aparecen aquí Primero, cambio democrático, ¿qué dijo? Se extrañaron, se extrañaron porque no sabía qué significaba la palabra Por favor, imagínense El SMLN El SMLN, ¿qué dijeron? Sorprendido Porque ellos querían que les explicara qué significa la palabra opinar Imagínense, qué barbaridad Arena, ¿qué dijo? No entendieron la palabra escasez No entendieron la palabra escasez Ellos sabrán por qué Los de Gana, ¿qué dijeron? Por lo general, no saben qué eran alimentos Imagínense los de Gana Por último, los pescados La PEC, ellos preguntaban ¿Qué es el resto del mundo? Como que son indios de Cantón No saben nada No entendió en Martín No perdonaron ¿Qué es el resto del mundo? NoEN ¿Qué es el resto del mundo? ¿Qué es el resto del mundo? ¿Qué es el resto del mundo? N returned